¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están, Ceci y Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá andamos. Hablando de la infancia, del deseo de ser mago. ¿De chiquito ya tenías esta ilusión, Emanuel? Sí, bueno, siempre me gustó ver a los magos. Me fascinaba ver a los magos. Había un programa que se llamaba Las Manos Mágicas, los dos guantes que enseñaban magia. Y me volvía loco, me encantaba verlo, salía todos los domingos. Y después a la noche había un programa que se llamaba El Maravilloso Mundo de la Magia, que después me enteré que eran un congreso donde estaban grabaciones de los congresos mundiales, donde iban los magos y presentaban sus actos y lo pasaban los domingos. Y siempre me fascinaba ver a los magos, me enganchaba con todo eso. Y encontré la escuela de Fumanchu hace mucho tiempo, hace más de 35 años. Empecé a estudiar ahí y bueno, me empecé a enganchar. Estaba en el colegio, en el secundario y una cosa llevaba a la otra y ahí me fui enganchando y aprendiendo magia. ¿Te acordás cuál fue el primer truco que aprendiste? Sí, no fue un truco en esencial truco, sino que fue un... Esperá que voy a apagar un poco acá, bajaba la cámara así, lo puedo ver. Fue un juego que es la prestigitación, es como hacer... Ay, estamos teniendo un problemita con la conexión, Emanuel, ¿vos sabés? Ahí estamos viendo algunos de los trucos más importantes y conocidos del Mau de Emanuel, que es muy activo en redes sociales. ...hacer aparezas, pasaban las pelotitas por... ¿Sí? No, no, perdón, te interrumpí, Emanuel, porque se cortaba, pero ahora creo que anda bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Está mejor o no? Sí, mucho mejor. Sí. Abre, a ver. Seguimos, seguimos con el inconveniente. Sí, lo vamos a llamar de nuevo, Emanuel, intentemos otra vez, porque a veces la comunicación mejora cuando la cortamos y la volvemos a hacer. Pero ahí estamos viendo algunos de los trucos. Emanuel es hombre de familia de artistas, porque es hijo de Carlos Gandolfo, que es maestro de actores, y también de Dora Barret. No sé si todo el mundo sabe, pero Dora es la mamá de Emanuel. Y tiene además un hermano que se llama Matías, que es director de teatro, o sea, viene de una familia... Viene de una familia, sí, de artista. Súper artística. Y vos fijate lo que nos contaba, estudió con Fumanchu, nada menos. Es un mago muy reconocido, ha sido un mago muy reconocido a nivel internacional, que nació en Gran Bretaña, pero que murió en Buenos Aires, y es un hombre que le ha enseñado a muchos magos a lo largo y a lo ancho del mundo. Claro, sí, 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 así es. Y es muy activo también, Emanuel, en redes sociales, donde va subiendo también diferentes trucos, que son las imágenes que estás viendo en pantalla. Y por qué no, Pablo, ahora le vamos a pedir seguramente cuando retomemos la comunicación que nos enseñe algún truquito también para los chicos que están viendo en el día de las infancias. No tengas dudas que le vamos a pedir a Emanuel, sin dudas, un truco para que podamos aprender y disfrutar nosotros y sorprender también a los nuestros. Vamos a ver si lo tenemos. Ahí está, ha vuelto. Emanuel, bueno, como por arte de magia... Reapareció, otra vez. Y ahí estamos. Bueno, muy bien. Estabas contando del primer truco que aprendiste, si mal no recuerdo. Bueno, yo aprendí una cosa que pasaba las monedas así por la mano, pero lo hacía con una pelotita, y es lo que se llama prestidigitación, hacer aparecer y desaparecer objetos. Y fue lo primero que aprendí, que más de un truco en realidad es lo que llamamos rutina, es mezclar varias ilusiones y se hace un gran acto, ¿no? Claro. Bueno, te imaginarás que hay un montón de niños que están mirando el programa que amarán verte, niños y grandes también, hacer algún truquito. Así que si querés, en el medio de la charla, vamos mechando, si querés mostrarnos algo. Vamos a hacernos algo, sí, sí. En realidad, como yo siempre digo, mi show es para adultos, pero lo pueden ver los chicos. O sea, siempre nos ha pasado, que es algo que yo vengo desde hace 35 años tratando de cambiar, que nos pasa solamente en Argentina, no sé por qué. Siempre es como que en Argentina el mago es para chicos. Y en Estados Unidos viene David Copperfield y van todos los grandes a verlos, pero hace un espectáculo un mago argentino y es para chicos. O en España el mago top es el mago pop, que se acaba de comprar un teatro en Barcelona y va toda la gente grande a ver el espectáculo. O sea, la magia en Las Vegas, los espectáculos son para grandes, es más, en el segundo horario las mujeres salen en miriñaque, pero en topless, o sea, es más revisteril. Así que imaginate que nos pasa siempre acá en Argentina, pero bueno, es así. O sea, yo siempre digo que mis espectáculos son para grandes, pero lo pueden ver los chicos. Mirá, te voy a mostrar un juego, porque me pasa que estamos en este momento buscando en un cajón, encontré en un cajón, encontré este billete de 5 pesos que ya no sirve más. No existe, no se usa más, o sea, igual no vale nada, pero digamos, no sirve nada. Y aunque le pusieron cero al lado, tampoco, pero bueno, lo que me pasa es que cuando yo lo doblo así, lo doblo en uno, lo doblo en dos, lo doblo en tres, ya va tomando como formita, lo doblo en cuatro y cuando lo abro tiene como una cosa especial. Es como algo increíble, es como que va cambiando como un tono de verde, pero un verde es como un poco más interesante, es un verde como un poco más interesante, es como que te gusta un poco más, que ahora empiezan a ser los técnicos, los camarógrafos, empiezan a hacer cola, todos ustedes dos dicen, acá tenemos, encontré 2 pesos, encontré 5 pesos. Sí, quién pudiera, Emanuel, tener tu facilidad para hacerlo. Sí, me pasa esto que al final de la función todos hacen cola y se quedan esperándome, transformame, transformame, pero hago magia, pero no milagros. Claro, me imagino. Bueno, tenés preparado ahí un lugar espectacular para hacer esta conexión, esta nota, es el lugar que vos usás para hacer tus vivos por streaming. Sí, sí, es más, de hecho, ahora un saludo para toda la gente de Twitch, porque estamos en Twitch en directo acá también. Ah, mirá. O sea, justo estaba en Twitch, que me prendo lunes, miércoles y viernes, Emanuel Magic, OK, y hoy me dijeron, prendete un domingo, prendete un domingo. Bueno, me prendí, se enganchamos con la gente, digo, bueno, paro, chicos, que tengo que hacer un reportaje para los chicos allá de Rosario. Y quedamos en vivo y estamos en vivo, así que yo tengo todo mi streaming acá, que es mi lugar donde practico también, donde tengo la compu, donde trabajo y armo mis espectáculos, la parte de sonido, tengo la consola acá, yo grabo mis temas auditivos para el espectáculo. Y aparte, como soy coleccionista, colecciono figuras fanáticos de Iron Man, de Marvel, de DC, tengo también mi fanatismo en esta especie de oficina de escritorio. Toco la batería, muy mal, como el traste, pero estoy aprendiendo a tocar la batería, así que un poco de todo. Acá me junta un poco todo. Justamente te iba a preguntar, Emanuel, porque ahí atrás tuyo se ve que tenés Iron Man en distintas versiones, veo también ahí personajes de Star Wars, hay de todo. Exacto, exacto, sí, soy coleccionista de Hot Toys, son como a la gente le dicen unos muñecos, bueno, son figuras para grandes, de colección, más allá de coleccionar mazos de cartas, ya empecé coleccionando eso y después es como un viaje de ida, no podés parar. Y bueno, aparte también es mi fanatismo, soy fanático de los cómics, de las películas, de Marvel, de DC, de Star Wars y de Harry Potter. Es más, mientras tomo un té, me tomo un té con una casita de Slytherin. Es más, soy de Slytherin, o sea, yo juego al juego completo, tengo ahí la túnica ahí atrás. Yo juego con mi hija, es más, la enferme a mi hija también, mi hija está loca también de todo esto y yo juego al juego, o sea, hice toda la aplicación para ver de qué casa soy y siempre me tocó Slytherin, siempre, no pude escaparme. Y por algo será. Siempre. Che, Emanuel, vamos a ver, mirá, el Twitch tuyo que está saliendo ahora como dijiste y mientras tanto para esa gente de Twitch y también para la nuestra que está mirando a través de El3, que nos mira también desde cualquier lugar del mundo porque estamos por Rosario3.com. Ah, mirá, lo agarraste ahí. Sí, señor, mirá qué lindo que sea. Ah, mirá, y agarraste ahí, mirá, el escudo de Capitán América y el martillo de Thor, que no lo teníamos en plano nosotros. Ese, porque estás más en diagonal para acá, yo estoy más como más para acá. Ah, ahí vemos la túnica de Slytherin, colgadita con la bufanda, muy bien. Qué bueno. Bueno, para los de Twitch y para los de El3, ¿hay chances de ver algo más? No sé, transformás, si querés. Sí, claro. Sí, sí. Te mando un billete de dos pesos yo y me lo transformás en 200 dólares, no sé qué será. Claro, querían eso, pero mirá, encontrarte por acá, a ver si lo tengo por acá, tengo tantas cosas acá encima. Mirá, encontré más billetes, encontré más billetes. Mirá, encontré más billetes, a ver si se puede hacer acá. No sé si lo podemos hacer para esta cámara. Sí, sí. Tengo más billetes, tengo de dos pesos, de cinco, de cinco y de dos. Encontré más billetes. Fíjate, si no le molesta el dire para que me saque el zócalo, ¿se puede sacar un segundo? Sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Porque como la cámara es medio complicado el ángulo, voy a mover un poquito así, para que lo puedan ver y no se pierda. Gracias, dire. Ahí está, hacemos así, ves. Todo de dos pesos y cinco pesos. Fíjate, yo lo voy a doblar así, lo doblo acá o mejor lo voy a abrir para que, lo voy a abrir de nuevo para que, este, lo vamos a abrir de nuevo para que abro todos acá. Ahí está, no, lo voy a dejar todo abierto para que, ahí estamos así, vamos a abrirlo acá. Y fíjate, quiero que veas que es rápido, esto es muy rápido, es muy rápido. Uno, dos, tres, mirá, ahí está. Ah, bueno. Ahora tengo, son cuatro billetes de 100 dólares, son todos cuatro billetes de 100 dólares y es así como vamos solucionando los problemas económicos y todos los problemas que todos. Y la gente hace cola y hace todos los billetes para transformar. Claro. Qué bárbaro, qué maravilla, quién pudiera. Sí, quién pudiera, quién pudiera. Quién pudiera realmente. Es toda una ilusión, es toda una ilusión. Sí, me imagino. Ya para hacerte dos preguntas más, un truquito y te dejamos tranqui seguir en tu transmisión de Twitch. ¿Cómo haces para escoger un truco? ¿Qué tiene que tener un truco? ¿Cómo califica para que vos digas, ah, me gusta, lo voy a hacer y a partir de ahí pongo en marcha el proceso para tener ese truco? Mira, en realidad me tiene que gustar a mí primero. O sea, primero yo investigo, busco, más allá de cosas que se me ocurren a mí, cuando busco algún juego que fabricó otro, que inventó otra persona. Yo lo busco, busco cuál es la idea. Mira, lo investigo, me tiene que gustar a mí. Me pasa eso con la magia de salón, que para los shows de stand up, o las grandes ilusiones, que son los aparatos grandes donde meto una bailarina, ¿viste? Si pasan cosas, parto así en varias partes, desaparece o aparece o me tiran unas cubas encima, todas esas grandes ilusiones. Me tiene que gustar primero a mí la ilusión, la siento, me engancho, me entusiasma y después ahí ya la presento, le busco la forma de mostrarlo de una manera diferente, busco la música, la actuación, la puesta en escena, pero de esa forma es como que uno va buscando lo que tiene ganas de hacer y lo que le gusta hacer, ¿no?